Sábado 7 de septiembre, lanzamiento de campaña de la 609. Hablan Lucía Topolansky, Pacha Sánchez y Blanca Rodríguez. Agitan, la descarga, asaltantes con patente, Majo Hernández y Milongas Extremas. Porque cuando nos juntamos, pasan cosas buenas, nos vemos este sábado en el Parque Rodó a las 15.30 horas. Agite 609, siempre con la gente. Sumate al encuentro, trae silla, mate y mucha alegría para compartir.